Lograr que madres adolescentes alcancen la autosuficiencia a través de la educación es el propósito del Centro Las Claras de Felipillo, que hoy inauguró la renovación de sus instalaciones, las cuales permitirán el desarrollo de los programas de estimulación para la comunidad y reforzamiento académico para estudiantes de primero a sexto grado. Estamos muy contentos porque estamos inaugurando este segundo piso que hemos podido construir gracias a la Caravana de Asistencia Social y el objetivo es brindar a la comunidad y a la juventud y los niños de la comunidad un espacio de paz, un espacio donde puedan venir a hacer reforzamiento escolar y en donde sobre todo puedan aprender de cómo debe ser la relación de mujer-varón para entender que las mujeres tenemos oportunidades y debemos aprovecharlas y prevenir todo lo que es la violencia doméstica, la violencia de la mujer y crear una cultura de paz en la comunidad. En el Centro de Las Claras, 34 madres adolescentes reciben sus clases entre 7 de la mañana y 3 de la tarde y mientras que estudian, sus bebés están bajo el cuidado de profesionales en estimulación. Normalmente estamos trabajando en lo que son las áreas de lenguaje, área cognitiva, motora fina y motora gruesa. Nosotros atendemos a los que son las familias de las comunidades, o sea, las familias de la misma comunidad de Filipillo, alrededor, llámese Pacora, todo lo que es la 24 de diciembre han llegado mamás y lo que buscamos con el programa en sí es poder estrechar esos vínculos afectivos de las madres y que ellas también lleven a la casa las herramientas. Para algunas jóvenes fue complejo dar continuidad a sus estudios. Sin embargo, hoy agradecen la oportunidad que les permitirá llegar a la universidad para luego convertirse en profesionales. He tenido una experiencia muy bonita, es un lugar muy acogedor, cuidan bien a los niños y ha hecho bastantes amigas y me he sentido muy bien aquí. ¿Tú tenías ganas de seguir estudiando? Sí, pero afuera se me hacía un poquito más difícil, por el tema de quién te cuida el niño, con quién lo vas a dejar. Bueno, cuando termine mis estudios quiero estudiar la carrera de psicología porque siento que es algo que me apasiona. Uno de los motivos por los que no podía asistir a otra escuela es porque yo no tengo quien me cuidara a mi hija y aquí cuando me dijeron que podía traerla, que le daban una atención porque no es una guardería, es una atención a la que los bebés le dan en estimulación temprana y eso me pareció bastante bueno para mí, para mi familia también porque les alegro de que yo quisiera meterme en la escuela y esta era una gran oportunidad para aprovecharla. Yo quisiera ser enfermera, es lo que más me gustaría, es la profesión que me gustaría estudiar y saliendo de aquí Dios primero quisiera meterme en la universidad y estudiar eso. Nosotros hemos impactado más de 200 madres adolescentes en la ciudad de Panamá. El embarazo adolescente es un factor importantísimo para la pobreza. Uno de cada tres niños que nace en Panamá es hijo de un adolescente que es muy probable que abandone el sistema educativo. Nosotros la invitamos a este centro y le ayudamos a recuperar su proyecto de vida. El renovado Centro de las Claras es un espacio de derechos que aspira a que nadie se quede atrás cuando se trata de educación y oportunidades. Selaida Castillo, Telemetro, reporta.